Y en Chiclayo, el gobernador Glicerio Villanueva alertó que algunos locales de diversión han sido observados por no contar con las medidas de seguridad necesarias para las fiestas de fin de año. El gobernador instó a la municipalidad a realizar las inspecciones para evitar accidentes mayores. El gobernador de Chiclayo, Glicerio Villanueva, guió la alerta. Algunos centros de diversión no cuentan con todas las medidas de seguridad para recibir al público durante las fiestas de fin de año. Se trata de los centros nocturnos OZON, Ática y La Barra, los cuales no ofrecen las garantías necesarias por lo que fueron declarados en riesgo moderado. Los establecimientos que hemos visitado están por ejemplo Ática, está Ozone, en donde por ejemplo se han detectado algunas instalaciones que deben ser, que han sido observadas, instalaciones eléctricas, luego en La Barra que está en la avenida Grau. La autoridad regional sostuvo además que las observaciones de defensa civil deben ser tomadas en cuenta por el municipio local, pues de ocurrir una tragedia el alcalde será el único responsable. Gracias por ver el video.